La circuncisión 25, Camilo Sionfuego, con los miembros de los 7 CDR que la conforman, recibieron esta audiencia por el Grupo Básico de Salud de la Demarcación. Extremar las medidas de prevención, el autocuidado de la salud y la responsabilidad de velar el bienestar de todos mientras existe el virus, fueron consejos dados. También las médicas del consultorio Biplanta 2 insistieron en el lavado correcto y frecuente de las manos, no compartir objetos personales y la utilización del nasobuco en caso de ser necesario. Los vecinos no perdieron detalles de la información, pues las especialistas dejaron claro que el sistema de salud en este municipio sigue todo el protocolo del Plan de Acción para la Prevención y Control del COVID-19, incluyendo las extremas acciones sanitarias a fin de proteger a la familia, sobre todo los niños, ancianos y los de afectaciones respiratorias. Prevenir es evitar contagio de cualquier pandemia. Vilma Vilena Hernández, en directo.